La máquina de café está encendida. Este es el primer podcast del día. El café lungo de www.copano.news en la clave 92.9. A ver, estamos en las horas claves del proceso constitucional y Danilo Herrera nos trae los detalles. ¿Cuántas veces has dicho eso? Estas son las horas claves de... No, pues es que ahora sí. No, 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 yo no lo había dicho. Ahora sí que sí. Espérate, no lo había dicho. Eso es como un título de tercera, pero ahora yo lo digo. Lo abrazo y digo, son ahora sí las horas claves. Sí, es verdad. El sábado que pasó, estuve hasta las 12 de la noche en el ex congreso, esperando que terminara la comisión mixta, que ya era la última instancia para llegar a acuerdos, donde la mayoría era de derecha. Spoiler, no hubo acuerdos. Lo sabíamos. Se lo anuncié el martes pasado acá. ¿Y qué pasó? Llegaron nuevas propuestas de reacciones en temas importantes como tratados internacionales, paridad, exención de contribuciones, migración, objeción de conciencia, financiamiento por estudiantes, le hace voucher en educación, caso terrorista como causal de estado de sitio, que es una que le preocupa mucho a Copano, elección indefinida. ¿Por qué me estás diciendo que yo soy amigo del terrorismo? No, que te preocupa que nos puedan, que puedan declarar estado de sitio por cualquier excusa y puedan meternos presos desde nuestros moradas. Eso dice la Constitución. A mí lo que me da temor es que sea mal utilizado. Puedes estar en alguna lista, Copano. ¿Estás diciendo que sabes algo que yo no sé? No sé. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Hay reelección indefinida de alcaldes y concejales también. Si se cambian de comuna, pueden ser alcaldes toda la vida. Por ejemplo, no sé, voy a poner dos ejemplos que se me vienen en la cabeza. Carter en La Floría y Codina en Puente Alto hacen un enroque y pueden seguir siendo alcaldes toda la vida. Hay alcaldes que se han cambiado. Lavín, Santiago, después Las Condes. Por ejemplo. No, o sea, no, hizo Las Condes. Las Condes, Santiago, Las Condes. Las Condes, claro. Y así muchas otras nuevas reacciones que ya terminaron un texto constitucional, lo queramos o no, lo quiera el oficialismo o no. Ya tenemos un texto y nos podemos referir a él como una constitución de derechas que no incluyó en ningún tema relevante al oficialismo, en salud, en pensión, en educación, en el derecho a la vida, contribuciones, migración. En nada relevante, el oficialismo estuvo en estas reacciones. Amigo, tú que estuviste en los dos procesos y lo observaste, ¿es un equivalente al anterior? A ver. ¿En la negación del otro? ¿Hubo corbatas en este? En el anterior hay apenas corbatas. No, 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 perdón. No, no, lo estético. Si lo estético es distinto, los payasos se pueden disfrazar de varias maneras. No solamente de una. Lo que te quiero decir es en la negación de la idea del otro. Es equivalente, ¿por qué? Porque la minoría en ambos procesos fue silenciada, no fue escuchada, hubo intentos de las minorías en ambos procesos para, entre comillas, moderarse y llegar a consenso, no hubo espacio para eso, ni en este proceso ni en el anterior. Y ambas constituciones y ambos resultados son constituciones partizanas de un solo sector y lo peor es que deja las ideas, porque yo ya me cansé de hablar de la convención porque ya pasó, la ciudadanía ya habló, ahora tenemos que hablar de esta constitución. Y esta constitución es partizana y deja inconstitucional las ideas de izquierdas. Ayer estaba con un conspicuo dueño de una radio y locutor en Coquimbo, un saludo para él, y me decía, oye, pero a mí me gustan estas ideas. Sí, está muy bien, te pueden gustar, el problema es que deja inconstitucionales las ideas que a ti no te gustan y no deja el diálogo democrático que se da en el Congreso que esas ideas florezcan, porque aunque no te gusten. O sea, defiendan o permitan entender al otro para poder integrarse. Claro, ahí el conspicuo dueño de esa radio en Coquimbo me dijo, tienes toda la razón, aunque a mí me gustan estas ideas, no quiere decir que tienen que estar en la constitución porque esto cierra el debate. A lo que yo pienso, era lo que acusaban los otros del proceso anterior. Por supuesto. Entonces, acá estamos nuevamente en un problema, pero también en una fuerte posibilidad y a propósito de todas las reacciones del establishment que tienen las herramientas para poder instalar sus ideas, porque digamos que hay una diferencia entre izquierda y la derecha en Chile. No tienen los mismos recursos, hay una simetría de recursos. ¿Alguien está en desacuerdo? No, creo que no. Ya, porque yo podría decir, ¿sabes qué? Tienen los mismos recursos, la forma de, es más, dentro de esta lógica del libre mercado, mira, tienen la misma forma de poder instalar sus conceptos. Eso no existe. En Chile no existes. Entonces, entendiendo esto, lo que se va, o sea, número uno es una constitución que nos conduce, la propuesta constitucional nueva, por lo que yo entiendo, nos conduce al conflicto. Sin embargo, como el establishment o los interesados en estas ideas, como tu amigo el dueño de la radio quiere poner, van a lograrlo potencialmente porque tienen la complicidad de periodistas, que piensan que les van a dar una cosita, porque sí son, no son más profundos que eso, de abogados, de gente del mundo del establishment, de gente que dice que es censurada, pero nunca es censurada, etc. Entonces, es muy probable que esto se apruebe. Y eso sea una vía de conflicto, o sea, lo que quiero decir es, no sé si están de acuerdo acá todos, pueden decirme que no, ¿aprobar esto es inestabilidad? ¿Aprobar esto? ¿Se vota a favor o en contra el 17 de diciembre? ¿Voto obligatorio? ¿Recuerden? Pero tu lectura, ¿es inestabilidad? ¿O es un problema? El problema de esto es que no cierra la cuestión constitucional si se aprueba esta constitución. No estoy diciendo que con esto se va a llegar a otro proceso, eso es inviable y no va a ocurrir. Pero la cuestión constitucional, las discusiones sobre constitución, vamos a estar discutiendo reformas durante 20, 30 años, lo que dure la constitución, si es que, por ejemplo, o sea, yo me imagino que haya, no sé, que alguien incendie en alguna parte del país, con esta constitución vigente, que alguien incendie en alguna parte de este país una iglesia. Y el presidente de turno diga, esto es un acto terrorista, entonces vamos a declarar estado de sitio en esa comuna, en esa región. Y después, dos semanas después o tres semanas después, la justicia dictamine, o tres meses después, qué sé yo, dictamine que eso no fue un acto terrorista, sino que fue un incendio. Claro, que el bombero diga, estaba mala la electricidad del edificio y se incendió, fin. Pero nos vamos a mamar un estado de sitio en esa comuna, en esa región, por una definición, únicamente el presidente. Porque vamos a tener estado de sitio por 30 días, solo por el presidente, sin preguntarle ni siquiera al Congreso. ¿Es peligroso eso? Claro, es que es peligroso. El estado de sitio te permite que las policías te arresten en tus propias moradas y que te encarcelen en lugares que no son cárceles. Eso es estado de sitio, para poner la información en su lugar. O sea, es una autocracia. O sea, habilita una autocracia. De hecho, hace un par de semanas, una consejera republicana, María Los Ángeles López, dijo que el estado de sitio se podía poner en la Araucanía por terrorismo, en el norte por migración y en el resto del país por narcotráfico. O sea, podemos tener estado de sitio, según esta consejera constitucional, con este texto, en todo Chile. No los quiero preocupar, pero bueno, Copano debería, en vez de escribir libros sobre inteligencia artificial, debería escribir libros sobre la ultraderecha. Sabe bastante de la ultraderecha. ¿En serio me está diciendo eso? No, no. En una vez alcanzada, Nico. De aquí al 17 de diciembre. Quiero contar algo, tengo un nuevo libro. En triplo leo. Editorial Planeta. Acaba de ser conmigo un libro de... Bienvenidos a la ultraderecha. No, no, no. Es que, bueno, se llama que no te pille la máquina. Ah, mira, puede, puede. Depende de la interpretación. Ya, pero... Ok. ¿Hay algo bueno en esta? Porque en la otra habían cosas buenas. ¿En esta hay algo bueno? O sea, hay avances. Por supuesto que una constitución que es escrita en el 80 y una constitución escrita en el 20-23 tiene avances ilizatorios, digamos. Como tenemos un capítulo de medio ambiente, hay espacios de... Hay algunos derechos que están mejor logrados, pero también tenemos constitucionalización de ISAPRES, constitucionalización de AFP. La constitucionalización de AFP es tan brutal que dejen constitucional no solo la reforma previsional del presidente Boric, ni de la presidenta Bachelet, sino que también dejen constitucional la reforma constitucional, la reforma de pensiones del presidente Piñera. ¿Hacia la derecha está? O sea, sí, hacia la derecha está. Mira, Pepe, yo hice esa pregunta con el fin de que me dijera ISAPRES que... Por ningún lado la veo. Ahora, ¿eso lo define usted a propósito del documento final a favor o en contra? Yo creo que no soy... ¿Quién para...? ¿Por qué me pide a mí un libro? Porque usted es un líder de opinión. Y usted también, mire, que lo he visto ahí en Comando Jungle. Ah, sí, un saludo. En 32 minutos. En 32 minutos. Y un día en ADN Radio, un martes el día que viene a la misma hora, y no me dice que no va a venir por eso. Solo dice, ¿puedo cambiar el día? Y era para ir a ADN Radio, a esta misma hora, a los martes. La dice el juegue anterior igual. O sea, si lo no me dijo a qué. O sea, si estuviera sin filtro de ir, usted estaría ahí. Y se daría un abrazo con el emparto. No pasaste piola. No pasaste piola. Bueno, bueno. Chavo, llegó el momento. Sácate tu traje del constitucional como civil, como persona, como un tipo que viene a un barrio popular y ha hecho un trabajo como yo, como tú, como tú. ¿Me estás diciendo cuma, compa, no? No. Te estoy diciendo mérito, crata real, como yo. El constituto, dicen aquí, nuestros auditores. No sea constituto. No sea constituto. Yo, con el texto que ya no va a cambiar, yo voy a votar en contra de nuestra plebiscita. Oh, luego de meses, después de meses. Durísimo, hermano. Cada semana hemos hecho esta pregunta. Jesús está en shock. El hombre que más ha cubierto este proceso constitucional. Día y noche en la carpa. Día y noche en la carpa. Que vio todo. Que incluso a mí me convenció. En un momento cuando yo era el más crítico y sabía que esto iba a salir mal, porque ustedes saben que yo creo que es un país viable. En ese momento decían, no, copa, no. No exagere. No, copa, no, 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 no. Y como siempre le decía, es un pollo, tiene plumas, hace pío, pío. Ya, pero... Voy a votar en contra. No, pero es un momento histórico. Voy a votar en contra porque esta constitución divide al país. No es la promesa que nos hicieron en el plebiscito anterior de que es una que nos una. Esta no es una constitución que nos une. Esta constitución divide al país y deja ideas legítimas, inconstitucionales. Y deja a la mitad de Chile, o más, o un poco más si vemos la elección del presidente Boric, o un poco menos si vemos el plebiscito de la convención. Dejen constitucionales ideas legítimas que tienen que ser discutidas en el Congreso. Y eso no va a ocurrir si se aprueba esta constitución. Y por eso voy a votar en contra. ¡Ya! Al fin abrió los ojos, dicen aquí. No, si el chat te aprueba los ojos. Este es como el final de una novela de Zabatini. Falta coda de fondo. Es como el personaje cura de la novela de Zabatini que en un momento... Oye, pero es muy fuerte lo que estáis planteando. ¡Ya! Pero esto no asegura nada. Esto es lo que dice que, según todo lo que indica y lo que hemos analizado, es que probablemente gane esta constitución. A ver, yo creo que están a mucha distancia en la encuesta. Yo creo que es posible que gane él a favor, porque saben hacer campaña, porque lo han demostrado la última, la campaña de consejero, la campaña del plebiscito. Y por eso, pueden ir a vender esta constitución como una constitución anti-inmigrante en el norte, anti-terrorista en la Araucanía. Y antinarco en todo Chile. Y antinarco en todo Chile. Y pueden ganar. No, o volver otra encuesta sobre la administración. Aquí el peso de la prueba está en el oficialismo para ver qué va a hacer. Hay una muy buena nota de titular del mostrador hoy día, que esto se aplazó. Esto se iba a votar el jueves, se iba a votar la última votación para votar el texto íntegro. Y se movió al lunes. Yo estoy muy agradecido porque tenía un concierto de una gran artista el jueves, al que ahora se vaya a poder ir. John Mico. ¿Vaya a ver a John Mico? Por supuesto. Venga, yo quería... ¿Copano no sabe quién es? Yo sí sé quién es. Yo sí sé quién es. No, basta, no sabe quién es. Yo sé quién es. A ver, dime cinco ocasiones. Dime una, dime una. No, pero John Mico. No, viste, ya bueno. ID, con Joel y Randy. Muy bien. Tiene una conferencia muy buena, pero ya da la misma. La sí, 101. Claro, muy bien, Flores. Y le hago un llamado a Beto Gamio para que ponga a John Mico en esta radio. Ya, bueno, pero... Lo hará por ti. ¿Ah? Lo hará por ti. Sí, obviamente. El jueves, pero cuando venga, el jueves, pero... Muy bien. Y... Ya. Y entonces, el lunes, ya, ya, salgamos de este momento incómodo para Nicolás Pupano. No, 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 no. Y el lunes se va a votar... Pensaba en John Mico. El lunes se va a votar el texto íntegro. Íntegro. Y ahí vamos a tener ya la votación final. El oficialismo no va a tener excusas de que no va a tener excusas para decir que vota en contra. Y ahí está el piezo de la prueba en el oficialismo. ¿Qué van a hacer? La campaña. ¿Quién va...? ¿Cuáles van a ser los rostros? Estaba especulando, no tenemos claros, porque todos se quemaron en el proceso anterior. Yo no tengo idea de quién va a ser el rostro. Yo quiero pedirle algo. Esto con mucho cariño, porque no me cae mal. Los rostros de la en contra, digo yo. No me cae mal. Pero por favor, quítenle el Twitter a Varadit. Con cariño. Él sabe que le tengo respeto, estima. Por favor. No es personal sobre ti. No es personal sobre los que estuvieron. Esto tiene que ver con un problema mayor. Hay que... No hay que... Yo no creo que tiene que haber rostros, tiene que haber temas. Incluso, bueno, han empezado a aparecer las piezas del a favor, que son como canciones repetitivas, que dicen, a favor, a favor, a favor. Como que te tratan como dito. Es que funcionó, pero funcionó. Le funciona casi, le funciona al rechazo, esas canciones repetitivas. Muy lógicas de TikTok. Pero no son tan buenas como las que eran del rechazo. Ah, bueno. Ese es el problema. A Abraham Huerta le gustaba mucho la campaña del rechazo. Es como cantando aprendo a hablar, lo cual habla del nivel de infantilización del país. Pero les gusta, sí. ¿Cuándo se le pasa el texto al presidente? El próximo 7 de noviembre. Y ese mismo 7 de noviembre, 7 u 8, comienza la campaña de verdad. Oye, y ahí tú dejás de trabajar, como que se termina ese proyecto. Tú crees que vuelve a su planeta, como Leonard Nimoy, en este proyecto en particular, digo yo. Yo me voy de vacaciones. ¿A dónde te voy? No, o sea. ¿Querés descansar? Entra la sesantía obligada, y con el teléfono cargado, esperando que algo caiga. Pero en el camino te volviste influencer. Eso no te lo quita nadie. A pesar de todo, porque Copano me decía, suelta eso, no va a funcionar, no va a funcionar. ¿Y ahí qué? No, no, la constitución. No le hice caso y funcionó. El engagement que tiene. No, no, no. Ya se lo quisiera cualquier. Yo lo que creo es que en un momento pensé que el resto de los medios iba a competirte, pero la verdad, el nivel del periodismo ha sido bajísimo. Eres un hombre perseverante. Bajísimo. Yo creo que era asóciate a marcas. Con el nivel de engagement, yo creo que... A ver, ¿cómo cuál? ¿Se te ocurre? Como Libertad y Desarrollo, Imaginación, Tironi Asociados. Imagínense como... Como, oye, estoy presentado por Libertad y Desarrollo. A Dias Originals, quiero ver a John Mico junto a... Ah, me encanta. Libertad y Desarrollo Originals. Esa es una buena conjunción. La línea Libertad y Desarrollo Originals con James Guzman. Yo quiero, yo quiero de verdad, de verdad, luego este momento histórico donde te estás desintegrando. Paren las prensas, empiezas a desintegrarse, agradecer tu trabajo y nada, pues queda... Me estabas pidiendo, compañero. ya, ese era el objetivo. Dijiste eso, te vas. No, la próxima semana vamos a seguir teniendo cobertura permanente. Y cuando son las 8.54, el equipo está en... ¿Estamos en condiciones? Oye, pero siempre hay gente perdida, aquí hay un auditor que dice, ¿qué se vota el 17 de diciembre? No, se vota. Por favor. Al que tú, persona del chat, tienes que ir a votar a favor o en contra del texto constitucional de Chile Vamos y del Partido Republicano para ver si quieres dejar inconstitucional las ideas legítimas de muchos y muchas en Chile. Vota a favor. si quieres continuar con la Constitución vigente, votas en contra. No va a haber un tercer proceso, esto ya fue. Eso es súper relevante. Esto ya fue, así que...